Gracias. Para mí, estar con mis compañeros es algo como revitalizarme, inyectarme, no solo de espíritu, sino de vida. Porque además, como la mayoría de mis compañeros son muy jóvenes, entonces me inyectan juventud y mucho más deseos y voluntad para seguir adelante en esta lucha que todavía falta mucho por hacer. Nosotros creemos que la cantidad de oficiales que debe mantener el ejército debe corresponder a la cantidad de tropas que el ejército debe mantener de acuerdo a la nueva estrategia que se establece. Yo creo que las instalaciones que se están construyendo están bastante muy bien amplias y con muy buenas condiciones para poder nosotros estar estos 60 días que tendremos por delante. Es el último aniversario de las FARC porque en este año nosotros vamos... a pasar a integrar junto con las otras organizaciones una sola organización que se va a llamar URNG.